Bienvenidos a esta segunda sesión. Mi nombre es Roxana Solís y esperamos introducirlos a aquellos pasos que todos los gobiernos regionales deberían considerar para la elaboración de sus estrategias regionales. Es importante resaltar que en la sesión anterior hicimos una presentación que daba los marcos tanto nacionales como internacionales. Esta presentación que hice en la sesión anterior es bueno que la recuerden para poder hilar y concatenar todos los pasos que vamos a ir dando en esta sesión para saber a qué responde nuestra estrategia regional. Es importante que hagamos una estrategia regional de diversidad biológica. ¿De qué sirve al gobierno regional que tengamos una estrategia regional de diversidad biológica? Uno de los temas que vamos a tratar también y recordar es que hay un marco de compromiso internacional que es el convenio, lo digo para refrescarlos, que es el convenio de diversidad biológica en su artículo 6. También vamos a hablar del marco nacional. Ustedes tienen la ley de descentralización y saben en el artículo 53, inciso C, que ustedes son los que lideran, conducen, formulan las estrategias regionales y le dan seguimiento para la implementación. Eso es muy importante tomar en cuenta. Otro paso en este conocimiento de todo lo que involucra realizar una estrategia regional de diversidad biológica es su importancia. Uno no puede valorar lo que no conoce. Uno no puede atender decisiones políticas o responder a sistemas de alerta cuando desconocemos nuestra biodiversidad. El conocer la biodiversidad nos permite a nosotros ponerla en valor, nos permite tener conciencia de todo el potencial que tiene la región con respecto a su biodiversidad, a sus especies, a sus ecosistemas, a la propia genética. Tenemos, el país tiene 117 regiones ecológicas aquí de las, tiene 87 de esas regiones, imagínense, de esos sistemas ecológicos. Y es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que tiene nuestra región en cuanto a la diversidad biológica. Cuáles son esas presiones, esas amenazas directas que tiene la diversidad biológica. Cuál es la oportunidad que como región tengo yo para generar y cambiar los niveles de vida de las personas que están alrededor de esa diversidad biológica. Entonces es muy importante generar un instrumento que le permita decir, esto es lo que tengo, estas son las presiones, las amenazas, ¿no? Pero también estas son las oportunidades que tengo con mi biodiversidad para poder levantar el nivel de vida, para posicionar a la región como centro de origen de alguna variedad o alguna especie, como proveedora de los servicios ecosistémicos. O sea, la biodiversidad que cada región posee es proveedora de servicios. Y eso es muy valioso cuando nosotros empezamos a generar el instrumento que es el instrumento planificador para gestionar la diversidad biológica regional. Entonces, ¿qué es una estrategia y plan de acción? Ahora estamos induciendo o orientando a los gobiernos regionales a que entiendan o que comprendan o que asimilen que la estrategia regional no puede ser elaborada, la estrategia de biodiversidad no puede ser elaborada sin un plan de acción. Porque en un periodo anterior se elaboraban estrategias y no se consideraban la elaboración de indicadores, no se consideraba la identificación de actores regionales, locales, que tienen a su vez un papel con la biodiversidad, las poblaciones indígenas, entonces hay una serie de actores que son parte de todo este proceso de formulación. Entonces, ¿qué es en sí la estrategia? Es un instrumento de gestión, es una herramienta de planificación que te va a permitir determinar y cumplir objetivos, definir metas y un conjunto de acciones que te van a llevar a lograr tu mayor objetivo. El instrumento te permite definir toda una estructura. Yo tengo cinco objetivos como región para alcanzar. Estos objetivos fueron fruto de lo que yo encontré o cómo encontré mi biodiversidad, cuál es el estado de la biodiversidad. Estos objetivos me permiten definir metas, me permiten definir indicadores, me permiten definir acciones puntuales para atender e identificar actores que están relacionados. Y hay una definición que ustedes ven en la lámina, una definición de qué es un instrumento de gestión. Este proceso se genera bajo una necesidad de incrementar más acciones a favor de disminuir qué? Las presiones y la pérdida de la diversidad biológica. Algo que también mencioné en el módulo anterior es que uno no puede generar un instrumento aislado. Tenemos convenios internacionales relacionados a diversidad biológica que tienen que reflejarse en el instrumento regional. Las convenciones de río, la de biodiversidad, la de cambio climático y la de certificación, que son los convenios de río. Hay otros convenios como la convención Ramsar, relacionada a todos los humedales. Está la convención CITES, que ve todo el tema de tráficos. Y hay una serie de tratados relacionados a diversidad biológica que Perú ha ratificado y que deberíamos identificar si nuestra región tiene alguna de esas prioridades mundiales o de importancia global que el Perú ha ratificado, tomar en cuenta. Hay lugares que tienen mayor humedales, que se mueve la región con ecosistemas de humedales. Hay ecosistemas desérticos, hay ecosistemas de aguas continentales, de bosques. ¿Qué es lo que yo tengo y qué compromisos el país ha asumido para yo considerar en mis líneas? También debemos rescatar lo que son el marco global que el Convenio de Diversidad Biológica nos tiene como prioridad a todos los países que han firmado. Hay un plan estratégico y las metas Aichi. Ustedes cuando han revisado la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica han podido ver que nuestra estrategia tiene concordancia con las metas Aichi. Nuestra meta número uno concuerda con alguna de las metas de Aichi. Entonces nosotros en lo regional se espera que hagamos un análisis de lo que estamos priorizando y después hacer el análisis. Esto es lo que es priorizado en la región. ¿Qué de esto contribuye con la nacional, con la estrategia nacional? ¿Y qué de esto contribuye o se enlaza con la meta global? Esas reflexiones y análisis se tienen que dar en el proceso de elaborar la estrategia regional. Entonces, en cuanto al marco internacional, en el marco nacional, como ya bien les dije, hay también instrumentos. Está el plan Bicentenario, que tiene todo un capítulo de biodiversidad. Igualmente, hago el análisis. Es verdad que la nacional ha hecho ese análisis. La nacional elaboró las prioridades y vio su concordancia con el plan Bicentenario, con la política nacional del ambiente, con el plan y la agenda ambiental vigente en ese entonces, porque se actualiza cada dos años. Y también este instrumento se ha visto reflejado en los programas presupuestales. Eso es a nivel nacional, a nivel regional, con el Plan de Desarrollo Concertado. Y esto es lo que quiero que quede muy, muy... Ahora ya creo que todos sabemos que lo que no está en el Plan de Desarrollo Concertado, regional, concertado, no va a contar con presupuesto. Y cuando hemos hecho una especie de evaluación y diagnóstico de cuánto es lo que se ha implementado en las estrategias regionales, el gran vacío es la ausencia de financiamiento. Se hace un esfuerzo por formular los instrumentos y quedan muy lindos en un librero o en una biblioteca, más las administraciones que generaron ese documento no tuvieron a bien el introducir este instrumento dentro de los planes de desarrollo concertado para que así puedan contar con presupuesto. Yo no digo que metan toda la estrategia, quizás las acciones más prioritarias que tienen que ser atendidas para reducir la pérdida o para sacar y poner en valor la biodiversidad son las que deberían estar dentro de los planes de desarrollo concertado. Ahora sí estamos trabajando muy de cerca con el Centro de Planeamiento Estratégico, con el CEPLAN, para acompañar y dar esos tips de cómo los planes de desarrollo regional concertado pueden introducir su estrategia. Ellos están sacando unos lineamientos y estamos trabajando muy sinérgicamente para que los gobiernos regionales tengan la suficiente claridad de cómo es que deberían introducir sus acciones y sus prioridades dentro de estos planes de desarrollo concertado. Otro de los... de lo que yo toqué en el módulo anterior y que creo que es importante y que lo vengo resaltando es nuestro hilo conductor es el plan estratégico y las metas de Aichi, las políticas nacionales, la estrategia nacional y su plan de acción y luego las políticas regionales. Todo ese hilo conductor es el que rescata la propia estrategia regional de diversidad biológica y su plan de acción. y a la vez ese instrumento debe ser el marco orientador para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, perdón, para las municipalidades, para las propias universidades. ¿Por qué las propias universidades no generan una prioridad de investigación para poder tener los sustentos a las acciones que requieran ese tipo de análisis? Estas alianzas que los gobiernos regionales y los gobiernos locales deban hacer con sus institutos que estén presentes en las regiones y con la academia o con las organizaciones de la sociedad civil deben estar identificados quiénes son esos actores que van a contribuir con investigación, con proyectos para desarrollar proyectos que podamos tener la suficiente sustento o movilización de recursos financieros para su implementación. Por favor, que las estrategias regionales no vayan a quedar en este periodo en un librero. Es lamentable que las nuevas administraciones cuando vamos a las regiones nos digan que desconocen el instrumento que se generó en un periodo anterior. Es muy importante que como Estado optimicemos nuestros recursos y seamos más holísticos holísticos en nuestra mirar cuando vamos a trabajar la generación de estos instrumentos. Toda la gama de actores que tienen que estar. Y todo esto porque hay un hilo conductor de todos los instrumentos de planificación nacional e internacional para el cumplimiento que tenemos en estos compromisos. Entonces, todos los instrumentos, ustedes van a ver, todos los instrumentos prácticamente se van correspondiendo y contribuyendo a toda una línea que concatenan para responder a estos compromisos internacionales. Ya es de más decirles que hay todo un marco normativo y se los he repetido que sustenta estos procesos que hacemos en las regiones. Pero es muy importante que sepamos que no solamente y esto es yo lo vivimos en la dirección de biodiversidad porque lógicamente sale un documento aprobado por decreto supremo ratificado por el presidente y por nuestro ministro y prácticamente la labor fuerte que tiene que hacer el ministerio es lograr que los sectores lo adopten dentro de sus planes operativos. Igualmente, el gobierno regional si a bien tiene el proceso de liderar este proceso regional de conducir este proceso y de convocar a todos los actores locales la implementación es responsabilidad de todos los actores locales todos los actores locales incluyendo la academia las organizaciones no gubernamentales y las comunidades indígenas todos tienen una responsabilidad y el proceso cuando se inicia y se inicia la primera convocatoria para este proceso debe quedar claro que cada una de las prioridades que se van introduciendo y que son competencias de alguna de las direcciones regionales de alguna de las organizaciones no gubernamentales o de la academia ya vayan introduciéndolo dentro de sus planes presupuestales porque si no empezamos mencionando esto en todos los talleres que vamos a realizar para la formulación de la estrategia ustedes se van a dar cuenta que van a quedar con una carga muy fuerte muy fuerte no es un documento que quede así no debería quedar un documento así sin la implementación porque es un mecanismo de oportunidad no solo nacional sino también internacional porque todos los temas que ustedes prioricen hay mucha cooperación internacional que está interesada de trabajar esos temas y que deberían ser identificadas como un plan que van ustedes identificando de cuáles serían esas fuentes de financiación y está en el documento de guía cómo vamos a orientar esto entonces el enfoque de esta guía es orientar no es imponer nada por favor ustedes están viendo ahí que habla de orientar la elaboración la actualización de esos procesos habla de que estamos tomando en esta guía las recomendaciones que el propio convenio da a la nacional y queremos que ustedes las tomen en cuenta y del mismo modo también tomar en cuenta las herramientas que se basan en normas y procedimientos de planeamiento estratégico porque muchas veces un instrumento acopia muchas ideas sin tener la mirada de los planificadores por eso siempre decimos y ustedes van a ver más adelante decimos que todo este proceso no puede darse si es que no convocamos al interior de la propia gobierno regional a todas las direcciones regionales la dirección de planificación y presupuesto la dirección de agricultura de producción todas las que conforman el gobierno regional deben estar primero informadas de este proceso y ustedes van a ver más adelante entonces esto en la oficina de planificación y presupuesto ellos están muy enfocadas a que el documento sea un documento objetivo efectivo entonces nosotros podemos poner muchísimas ideas pero ellos nos van a ayudar a enfocar qué es lo que puede contener en este desde un enfoque de planificación y eso ocurrió en la nacional recopilamos un montón de ideas y de necesidades a nivel de todos los talleres macro regionales que hicimos pero tuvimos una reunión con planificadores no solo con uno con varios planificadores para que nos den la orientación suficiente de que el instrumento sea asimilado desde uno en vista de practicidad de objetividad y de resultados concretos esto es para que ustedes conozcan cómo es que están avanzando a los gobiernos regionales ya hay varios gobiernos regionales que le hemos puesto la carita feliz porque consideramos que ha sido un esfuerzo bastante grande el lograr su instrumento pero es importante que no solo se quede en el lograr el instrumento sino en el proceso de implementación y ahí la gerencia va a tener un papel sumamente fuerte diligente perseverante por favor porque cuando ustedes vean que las direcciones regionales lo han asumido dentro de sus planes operativos y cuando vean que hay un compromiso porque este es un trabajo yo siempre digo y lo repito y lo mencioné en la reunión en el módulo anterior y lo menciono cuando voy a las regiones el tema nunca va a ser un problema el problema somos los seres humanos por eso siempre hay que apelar a esas reflexiones a apelar a los cambios de conducta a que no solamente son los factores directos que aterrizan sobre la pérdida de diversidad el cambio climático la sobreexplotación las políticas deficientes no también hay factores indirectos que apelan al cambio a la educación a los principios a los valores entonces eso es 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 una como les digo no solo ha sido una consecuencia no solo ahora el decirlo hace una consecuencia también a nivel mundial porque ustedes saben que las metas al 2010 no se alcanzaron a nivel mundial y ahora hay un sistema de alerta a todas las agencias que están trabajando con diversidad biológica para que tomen atención de que si no se cambian los patrones de consumo y los sectores productivos no le dan sostenibilidad a su enfoque de trabajo prácticamente vamos a asumir consecuencias graves de pérdida así fueron los mensajes cuando estuvimos en las negociaciones globales entonces el gobierno regional y la gerencia debe asumir un papel de sensibilización por eso algo que yo les mencioné el convenio dijo dos artículos del convenio no hemos hecho énfasis educación e información y yo recalco que este proceso va a tener que hacer mucha incidencia para llamar al compromiso de que las empresas que consumen la biodiversidad de la región vean si quieren seguir en su rentabilidad van a tener que tener acciones de sostenibilidad con el manejo del recurso y eso es muy importante porque los ecosistemas tienen una tolerancia se pasa el umbral de esa tolerancia y van a empezar a ver ciertos deterioros de recuperación y ya no el ecosistema no va a ser resiliente ¿qué es resiliente? la capacidad natural del ecosistema para recuperarse y si no se toma en consideración esto el gobierno regional va a ir perdiendo oportunidades la población va a ir perdiendo oportunidades son situaciones que deben ir manejando para poder seguir involucrando a los actores esta es la guía como les mencioné esta guía se socializó con algunos gobiernos regionales que empezaron a trabajar su prioridad de elaborar sus instrumentos pero esta guía va a salir aprobada por resolución ministerial porque ha habido una actualización ya que en el 2014 y ustedes van a ver la actualización de esa guía en el 2014 hubo un taller con un planificador con un politólogo planificador donde lo convocamos para que nos ayude a definir una hoja de ruta de acciones con todos los gobiernos regionales de tal manera que nos pongamos de acuerdo y ahí les digo si bien esto fue la gestión anterior ahí todos consensuamos en pasos concretos para lograr que políticamente haya el corum respectivo y administrativamente y objetivamente podamos dar esos pasos concretos en el logro del instrumento estos son los cuatro pasos para obtener la y iniciar el proceso de elaboración e implementación de la estrategia el primer paso estos dos primeros pasos lo vamos a tratar en las láminas siguientes es la construcción de la institucionalidad y la formulación la construcción ¿qué significa construir institucionalidad? y es parte de lo que les estaba hablando construir la institucionalidad es que me compro como gobierno regional no como gerencia porque la gerencia tiene el encargo pero como gobierno regional yo asumo el proceso como una prioridad declarar de prioridad regional este proceso y puede ser con una una ordenanza presidencial no interesa el el formato ¿no? puede ser una ordenanza regional que toma su tiempo pero puede ser con una resolución presidencial donde se saca una política regional que se inicia el proceso y se anuncia a todos los actores de la región con nota de prensa y todo que el gobierno regional declara de prioridad el proceso de elaborar su instrumento e invita a todos los actores ¿no? de la región a sumarse a este esfuerzo entonces comenzamos con el primer paso el segundo es identificar los grupos que están involucrados en este proceso entonces ¿qué hace el gobierno regional? conforma un grupo promotor ¿por qué tiene que conformar? pero si hay un grupo técnico ya hay la CAR otro grupo más no estamos haciendo una incidencia que se conforme un grupo este es una opción que va a dar ciertos beneficios el grupo promotor es lo que les digo al interior del gobierno regional todas las direcciones regionales y actores que forman el gobierno regional per se toman una reunión donde la gerencia los cita e inmediatamente les hace y da el conocimiento de que va a iniciarse este proceso solicita la aprobación de este proceso por resolución presidencial y en este grupo están los tomadores de decisiones y están los asesores técnicos de estas direcciones regionales ese es el primer paso ahora hay gobiernos regionales que ya han conformado su grupo técnico perfecto se suma con este grupo promotor que es netamente político este grupo promotor hace el enlace a través de la gerencia ¿no? con el grupo técnico que está conformado por todos los actores y la sociedad civil y que es parte de la CAR ¿no? porque ¿cómo se formula la CAR? la CAR están todos los actores la CAR es en la instancia amplia para todo lo que es la gestión ambiental entonces en base a esta CAR lo que hacemos es sacamos todos los actores que de la CAR tienen competencia en diversidad biológica no solamente desde el punto de vista de investigación sino también de uso por favor sacamos a todos los actores los citamos a las organizaciones no gubernamentales que están situadas en la región y a otros como la academia expertos etcétera 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 y este grupo técnico si se aprueba por ordenanza regional este si se aprueba por ordenanza regional el grupo promotor no lo pueden conformar con una directiva de la propia gerencia la idea es que ya cada uno de los actores del gobierno regional de las direcciones regionales ya están en conocimiento del proceso la oficina de planificación y presupuesto ya está estimando cuánto va a costar este proceso y va a empezar a opinar en la formulación y orientar la efectividad de lo que va a ser real en implementar entonces número uno personal técnico para el grupo promotor que labora la propuesta la número dos la propuesta de diversidad biológica recibe los aportes del grupo técnico eso quiere decir que el grupo promotor define en base a lo que es su gestión y lo que conoce de biodiversidad cuáles son esas prioridades inmediatas que debe tomar acción estas prioridades las socializa al grupo técnico el grupo técnico dice en base al conocimiento acá tenemos vacíos de información tenemos acá hemos descubierto que una especie tiene una alta productividad para el mercado entonces todas esas se suman los esfuerzos temáticos y sale una primera propuesta ¿no? y que es presentada ya al grupo promotor todo este enriquecimiento de la prioridad política y de las prioridades que el grupo técnico menciona es presentada nuevamente al grupo promotor donde se validan esas prioridades y luego se presentan al ámbito de la CAR a todos los actores que no estaban convocados en este proceso de formulación ahora ¿qué otro paso hay para construir la institucionalidad? ¿cómo refuerzo yo el proceso de institucionalidad? yo tengo que tener bien claro mi plan de trabajo como gerencia y tengo que tener un cronograma e hitos entonces hago un flujograma de todos los pasos que voy a dar en este proceso y eso es por decirlo obvio porque yo no me voy a lanzar a convocar y armar grupos técnicos y ya yo no tengo claro todas las fechas para estimar los tiempos en donde yo voy a tener mi documento entonces hago un calendario de actividades donde defino qué logros voy a tener y dónde voy a empezar a tener los hitos hasta aquí toda la consulta y recepción de documentos hasta aquí la consolización de los aportes y así sucesivamente ¿no? en todo este plan de trabajo ya el gobierno regional tanto con el grupo promotor como el grupo técnico ya ahí deben empezar a designar responsabilidades cuando trabajamos la formulación de Piura les comento yo participé con el grupo técnico en esta formulación y cuando comenzamos a ver algunas de las prioridades estaban muchas de las direcciones regionales dentro del propio grupo técnico también y ellos decían para esos temas yo tengo esta información yo tengo esta información y cada uno entonces se hacen acuerdo tal institución va a brindar este ángulo de tema esta institución este ángulo de tema y ahí debe haber un acuerdo firmado y ¿saben qué? en ese momento ya deben estimar todo el tema de presupuesto el paso 4 habla de la identificación de actores y esto lo he venido repitiendo de alguna manera lo he venido mencionando que estos procesos deben ser sumamente participativos por favor recalcamos sabemos a veces que las provincias pueden estar alejadas hagamos talleres macro provinciales pero debe estar reflejada las prioridades de todos los actores que conforman la región porque si no no vamos a tener una adopción o sea ahí muchos van a decir bueno yo no me veo reflejado las comunidades indígenas me han desconocido se oponen o sea pueden haber muchos detractores este proceso no puede decir es participativo y se hace solamente en gabinete eso tiene que quedar muy claro por favor entonces tenemos que ver la representatividad y mayor aceptación lo que facilita la gestión pública si tenemos mayores convocados vamos a darnos cuenta de que vamos a tener mayor reciprocidad de poder contribuir y sumarse a este proceso acuérdense que es importante la opinión técnica y colegiada hay gobiernos regionales que tienen sus colegios de biólogos que deben sumarse inmediatamente a este proceso tenemos que tener en cuenta que hay que formular indicadores cuáles son esos indicadores que tiene la región digan ustedes a ver gerentes cuáles son sus indicadores que les dicen a ustedes cómo está la diversidad biológica a veces falta información para tener indicadores robustos entonces necesitamos que estén involucrados y ahí cuando ustedes empiezan a convocar comienzan a generarse redes de actores que tienen un compromiso en la implementación y ahí ya cada uno va adoptando el presupuesto necesario dentro de sus propios paneles operativos como repito para la implementación esto le da sostenibilidad al proceso no esperemos terminar el documento y de ahí cuándo nos va a costar desde ahí estimaciones vayan preveyendo todo el tema de estimaciones la formulación de las EPAR de B las estrategias y planes de acción regional de diversidad biológica acuérdense cuando hacemos hablamos de la sigla de la EPAR de B estamos hablando de la estrategia nacional la estrategia regional y su plan de acción para la implementación por eso decimos EPAR de B aquí hay tres pasos uno de los más importantes para conocer el estado de la diversidad biológica en la región que tiene cómo está cuáles son las amenazas quiénes son los actores las poblaciones relacionadas asociadas a estos recursos de la biodiversidad entonces lo primero que tenemos que desarrollar es un diagnóstico hay muchísima información que se va trabajando a lo largo del tiempo que puede haber sido trabajada por institutos por universidades por museos extranjeros toda la información debe ser recopilada porque esto nos va a permitir saber qué es lo que tenemos ahora hay regiones que han tenido avances en su zonificación ecológica económica también es importante rescatar esta información si hay un proceso que está ya la región de zonificación ecológica económica y la gerencia de recursos naturales sabe que está trabajando este tema asóciense para que puedan ayudar a levantar esa información y complementar esa zonificación pueden identificar sus sitios ricos en biodiversidad sus sitios que son centros de origen sus sitios donde hay esa biodiversidad que es importante esta biodiversidad que ustedes identifican en su diagnóstico tiene que estar sistematizada es muy importante por favor que todo el proceso que ustedes tengan con respecto a la elaboración de su estrategia sea sistematizado y especialmente esta etapa del diagnóstico una vez que ustedes han recopilado información hayan identificado las amenazas directas indirectas han identificado a los actores que hacen uso de esa biodiversidad y tienen todo el panorama inmediatamente ya su biodiversidad caracterizada ustedes con ese diagnóstico pueden desarrollar un FODA una metodología de espina de pescado o pueden tener el documento y en base a eso tener un taller de trabajo para definir las líneas y definir ya sus acciones sus sitios que van a desarrollar porque ya tienen prácticamente su línea de base si ustedes este inicio del diagnóstico lo tienen bien sistematizado eso se convierte en una línea de base para ustedes y además les va a permitir tener indicadores robustos porque como ustedes hacen seguimiento o como pueden decir que ha habido avances en la implementación de su estrategia si no conocen el estado inicial en que se encuentra entonces es muy importante este tema otro tema importante que tenemos que cuando tengamos el diagnóstico cuando empecemos a definir nuestras metas tenemos que identificar aquellas acciones que nos van a llevar a cumplir esas metas en la formulación de la estrategia regional de diversidad biológica ustedes inician con el diagnóstico definen objetivos estratégicos en base a ese estado de la biodiversidad identifican las metas que van a alcanzar en una temporalidad en una temporalidad de tiempo y después a cada meta ustedes les tienen que decir cómo puedo yo alcanzar esa meta y comienzan a identificar sus acciones qué acciones me llevan a cumplir esta meta por ejemplo en esta flecha tenemos que alcanzar la evitar la extinción de especies amenazadas y mejorar su estado de conservación entonces ¿de dónde empiezo? comienzo a trabajar la conservación de los recursos naturales el diagnóstico regional esto incluido en un plan de desarrollo concertado para lograr tener la acción es esta lograr tener presupuesto para implementar este tema de conservación después dice identificar especies amenazadas en la región o priorizadas y ustedes las identifican y por ordenanza regional declaran una especie que es prioritaria para la región para su conservación luego elaboran el plan una vez que identifican el diagnóstico identifican las amenazas sacan su ordenanza elaboran el plan monitorean esa especie y con esas acciones ustedes llegan a decir todas estas acciones que he identificado para alcanzar mi meta que es la meta 12 por ejemplo son las que voy agrupando y que estas 3, 2, 1 meta es la que me hace alcanzar el objetivo lo importante no es disparar metas que no tengan secuencia de ejecución para alcanzar la meta eso es lo importante ahora pasamos al punto de la formulación y o actualización porque hay gobiernos regionales que han elaborado su estrategia en el 2005 2007 2009 pero pasan ahora a un proceso de actualización por eso hay que considerar iniciamos el proceso de formulación para la elaboración o pasamos un proceso de actualización y ahí hay que definir las prioridades identificar a los agentes que están causando generando mayor impacto en la degradación de la biodiversidad cuáles son esos agentes que están atentando contra la estabilidad funcional del ecosistema identifican las acciones y el proceso así como los mecanismos más exitosos para la biodiversidad en el ámbito regional cuáles son esos esos mecanismos exitosos que existan porque lógicamente hay algunos que impactan pero a la vez hay algunas iniciativas que el gobierno regional puede identificar que han sido favorables que han sido sostenibles en el tiempo entonces esas actividades hay que identificar no solamente los impactos sino las acciones a favor de ellas también es importante determinar los puntos críticos en este avance porque hay un hay un manejo de la biodiversidad pero hay puntos críticos que deben ser identificados ¿no? en cuanto a aquellos actores si yo estoy hablando de amenazas entonces ¿en qué nivel se encuentra la biodiversidad que está siendo amenazada? ¿y quiénes son las entidades que están alrededor de esta amenaza? entonces ahí defino hitos de acción puntuales para retroceder este tema de amenaza y son varios los actores que debemos comprometer en este proceso otro punto es ya hay información que no existe ¿no? y que es necesaria identificar y esto normalmente sale cuando uno va a hacer su ZE y se encuentra con los vacíos de información entonces en ese momento vienen los estudios especializados si están en esa fase esos estudios especializados deben ser los insumos también para este proceso de actualización y elaboración ¿no? luego es no solo vacíos de información sino también en qué nivel de capacidad se encuentran los gobiernos regionales en qué nivel de preparación de capacidad para asumir no solamente la elaboración sino el seguimiento y la implementación eso es importante por eso es este este módulo queremos poder dar una asistencia para poder para que cada uno de los gobiernos regionales tengan un personal estandarizado en una capacitación a todo este proceso de gestión y lo importante es una vez que ya han identificado toda esta secuencia de acciones lo importante es lo que toda mi prioridad cuánto de estas prioridades contribuyen a las metas de la estrategia y por consiguiente a las metas de Aichi pasamos al paso de la formulación de la EPAR de B aquí parecería repetitivo pero el paso 4 dentro de este paso 2 el inciso 4 dentro del paso 2 habla de identificar los responsables de cumplimiento estos responsables de cumplimiento de metas e indicadores regionales es clave es clave esto es una reunión de trabajo y de sinceramiento aquí hay un tema de identificar primero los servicios que brinda el gobierno regional hay acciones de articulación con los sectores hay acciones de coordinación con sectores con acciones con actores regionales y uno puede identificar cuáles son esos servicios que entrega uno de los más simples de identificar es los servicios de información pero hay varios servicios que en conjunto los actores que conforman el gobierno regional y sus direcciones regionales deberían identificar qué servicios brindan en este proceso es un paso importante luego y completar yo como gerencia de recursos o como gobierno tengo estos servicios identificados los otros actores que otros servicios brindan esa identificación es importante en este proceso de responsabilidades y de cumplimiento de metas el otro punto es identificar funciones responsabilidades según las competencias qué acciones son necesarias para yo poder prestar ese servicio y cómo deben ser ejercidas debemos determinar una forma a fin de lograr una organización articulada de cada uno de los sectores o direcciones regionales en responsabilidad que identifican que esa acción de la estrategia regional es su competencia entonces ya tenemos como un equipo de trabajo que es liderado por el gobierno regional pero que articulado y coordinado con los actores regionales podemos identificar en base sus funciones las competencias y las responsabilidades de implementación y esto lógicamente es netamente los responsables es el gobierno y la sociedad civil como es para la nacional en el punto 5 habla de la gestión de la normativa ¿por qué ponemos esto? porque paralelamente a todo el diseño del diagnóstico de las acciones a todo este diseño que estamos viendo hay una importante necesidad es importante reconocer que hay un proceso normativo para la aprobación a veces yo les digo ha habido estrategias que se han aprobado en un año y no salen aprobadas hasta el año siguiente entonces esto como que desmotiva todo el proceso que hay en los actores porque como que ya asumen otras responsabilidades y este encargo y este compromiso que sacaron se va diluyendo es muy importante que igualmente que se está formulando y se están identificando responsabilidades por competencias todos estamos totalmente identificados del proceso y los hitos para cumplirlo paralelamente se haga toda esta gestión del proceso de aprobación por eso que para que un documento sea aprobado por el consejo regional debe haber sido un proceso bastante participativo y ahí si es importante que definan la estrategia a través de talleres reuniones de trabajo reuniones directas con los actores eso es muy importante es importante también identificar algunos agentes de cooperación es importante esto ustedes pueden tener empresas muy prósperas en la región pueden tener ONGs internacionales que trabajan todos esos actores involucrarlos en la fase donde ellos tienen una participación ya sea con conocimiento con financiamiento o con alianzas eso es muy importante y como les digo el punto 6 es aprobación y divulgación del proceso hemos empezado con declarar importante el proceso de elaboración ahora todo un proceso de socialización en que se terminó el proceso y todos los actores involucrados tienen un acta de compromiso para la implementación de este instrumento es muy importante cerrar con esto y por supuesto la aprobación de la ordenanza regional eso es muy paralelo no descuidemos este proceso como les digo ha habido aprobaciones que han pasado han demorado muchísimo tiempo y ya el diario trabajo de sus gerencias y de los actores que estuvieron en el proceso va diluyendo la fuerza para terminar ya nos quedan dos pasos más que son importantes y que son claves para lograr en el periodo que ustedes han estimado que deben lograr implementar la estrategia es el paso tres que es la implementación per se que lo hemos hablado en cierta manera y el último el monitoreo y evaluación de la estrategia les digo que cuando nosotros hemos solicitado o hemos acompañado procesos y preguntamos al gobierno regional vigente cuál ha sido el avance o hasta dónde llegó la implementación de la anterior estrategia poco o nada pueden informar y esto no puede ser o sea si hay procesos ricos en la formulación por favor si acaba mi periodo hay cambio de autoridades dejemos los insumos totalmente a la mano para que sean adoptados por la nueva gestión es importante el monitoreo y la evaluación si no este instrumento no se va a poder medir en qué porcentaje se logró la implementación bueno como conclusiones finales es importante que tengamos en cuenta la participación de todos los actores una buena estructura del documento es importante también pensar en la sostenibilidad para la implementación y el tema del monitoreo y el seguimiento a la implementación es también clave acuérdense que ustedes van a hacer un ejercicio de formulación de indicadores que es clave para poder desarrollar todo el proceso de seguimiento luego consideramos de que este es un documento que los va a orientar todos estos pasos son referenciales por favor no es nada impositivo a los gobiernos regionales es como que un checklist de lo que hay que tener en cuenta para la formulación de una estrategia regional de diversidad biológica esto les permitirá a ustedes no soñar con tantas acciones sino enfocarse en un instrumento de gestión objetivo práctico y con actores comprometidos en la implementación cualquier consulta por favor la dirección del curso pueden ustedes hacer llegar sus preguntas sus inquietudes también vamos a darles unas preguntas para que ustedes puedan responder en base a estos pasos para la elaboración es importante también despertar la creatividad de ustedes para innovar porque este es un tema que implica conservación que implica gobernanza que implica varios enfoques y principios que debemos considerar en toda la formulación entonces yo les agradezco por estar en este curso felicitarlos porque se van a sumar a los esfuerzos del propio gobierno y esperamos estar en una nueva oportunidad en otro espacio ya sea presencial en cualquier momento la dirección está para servirles muchas gracias 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 Gracias.